Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de PASCO viendo la final del abierto de Chenay en la quinta categoría de circuito tenis. Marcelo Montalbetti, quien va a efectuar el saque, se enfrenta con Hernán Camilleri. Repetimos, en la final de Chenay de la quinta categoría de circuito. Cancha número dos de la sede de PASCO para esta definición. Dos grandes jugadores se enfrentan, hay promesa de partidazo. Montalbetti, quien lo está sacando en este momento, Hernán Camilleri del otro lado. Final del abierto de Chenay en la quinta categoría de circuito tenis, y lo compartimos desde PASCO. Luego de conseguir el gain Montalbetti, ahora es el chino, quien está efectuando el saque. Hay que reconocer que se enfrentan dos grandes jugadores con un presente bárbaro. La pelota de Camilleri se va larga. 0.30 va a sacar a Hernán, si no me equivoco. Final del abierto de Chenay, quinta categoría de circuito tenis. Marcelo Montalbetti, Hernán Camilleri en la sede de PASCO. Marcelo que se prepara bien en el fondo para recibir. Bueno, el saque por parte del chino. Ahora juego una pelota profunda. El revés de Montalbetti. Fleti se va ancho, veremos al chino si puede hacer uso de su saque, una de sus principales armas, el primer saque se va apenas ancho, con mucho efecto, Marcelo preparado para la evolución, se arma el peloteo de fondo, Marcelo que tira un drop bárbaro y de esta manera consigue el quiebre, esto fue todo desde Pasco, informó Lucas Santoro para Circuito Tomás.